Si no olvides tu olvido, tu amor, tu amor, tu amor, tu vida, la vida, tu voluntad que esté, amor y cariño a mí te daré, te daré mi vida, mi vida, mi amor, no me sale con la luz a los manos, no me estoy. Gracias por ver el video.